Una representación histórica. Este 15 de septiembre en el desfile por la ciudad de San Isidro de El General, se tendrán 45 participaciones en el desfile de los 202 años de vida independiente por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. La actividad inicia a partir de las 8 de la mañana, saliendo del costado oeste de la escuela Pedro Pérez Celedón. Inician con los bomberos, la delegación de tránsito, Cruz Roja y la delegación oficial, que está conformada por la Dirección Regional de Educación y la Municipalidad. Luego le corresponde al Centro de Educación Especial, Escuela Lourdes, Escuela Daniel Flores Zabaleta, Escuela 12 de marzo de 1948, la Asociación Inclusiva Laboral del Cantón, la Escuela La Junta de Pacuar, Escuela Quebradas, Escuela Villaligia, Escuela San Francisco de Asís, Escuela Los Ángeles, Enzambio Folclórico Digo, Escuela Ida Jorón, Escuela Hernán Rodríguez Ruiz, Escuela El Peje, Escuela Pedro Pérez Celedón. Luego le corresponde a la Escuela Quebrada Onda, la delegación de la Dirección Regional de Educación, Escuela La Aurora, Escuela Repunta, Delegación Circuito 02, Unidad Pedagógica José Breideroff. Luego le corresponde al Grupo Liverpool Danza Artística, Escuela y Colegio La Asunción, Colegio del Valle, Lingüística Multidisciplinaria School, de seguido al Colegio Técnico Profesional San Isidro, el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retana de Pedregoso, Colegio Nocturno de Sinaí, Compañía Folclórica Herencias de Costa Rica, Liceo Sinaí, Liceo Fernando Bolio, Liceo Unesco, Cindea Lomas de Cocorí, Liceo San Pedro, Colegio Científico, Universidad Nacional, Universidad Internacional San Isidro Labrador, Baile Folclórico La Esencia, Banda Independiente Alfa Elemental, Banda Independiente La Amistad y Sierra, La Banda Independiente Arcángel Miguel.